Son, son, será, te va a quedar, Son, será, te va a quedar, son, será, te va a quedar Oye esa palpita y cántate vosotros Son, son, será, te va a quedar, son, será, te va a quedar ¡Qué bonito! El coro me sonó tan muy bien, eh Vamos a ver el coro deepyadela, vamos a ver esa palpita, esa palpita y esa perché canta ¿Quién te ganó? Son, son, se la te va a quedar Son, se la te va a quedar Son, se la te va a quedar Vaya, cuéntame arriba Son, son, se la te va a quedar Son, se la te va a quedar Son, se la te va a quedar Vamos a dejarlo en empate y cantamos todo Vamos a dejarlo en empate y cantamos todo Son, son, se la te va a quedar Vamos allá, vamos allá Son, son, se la te va a quedar Son, se la te va a quedar Y a ver todos juntos que cantamos fuertes Y a ver todas las cosas que contarán que tú querían tanto amor El móvil El móvil, el móvil está a tope de cobertura Es que, ¿quiere hacer una llamada perdida? Pero, ¿pero tú qué te crees? Pero, ¿tú qué te crees, mi amor? ¿Qué coño me tenías? Con que Mari es, con que Mari es, con que Mari Que te crees que no eres Mari Que eres Ramón, Ramón el frutero Con que Mari es, y te digo una cosa Lo de Mari.com, no En tal caso, Maricón y punto Ojo, que no pasa nada Un plátanito de puerto no quedas, no chulo Hablando de plátano, te voy a decir una cosa Tú no tendrás algún amigo que sea electricista Para que te mire eso de abajo Porque eso que tienes ahí, no es corriente No sé si eso irá a 3.80 por lo menos Para que te vayamos ¡Por calzón para acabar ya con el provecho! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡Polopopopo! ¡Polopopo! 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 ¡Quien quiera aplaudir, que aplauda! ¡Quien quiera agusiar, que agusiar ahora o que cañen para siempre! ¡Polopopo! ¡Polopopo! ¡Oye, va, hombre! ¿Por qué no le damos otra oportunidad? A ver si te arremata... ¡Venga! ¡Venga otra oportunidad! ¡Venga! ¡Polopopo, que esté para vosotros! ¡Ahora sí, ahora sí! Por favor, ¡quien quiera aplauder, que aplauda ahora! ¡Quien quiera agusiar, que agusiar ahora! ¡Bonchi y Rosy, acercamos! ¡Les dejo el micro! ¡Y si no se importa vamos a escuchar la opinión de Risto Mejor. Es listo, listo me jode Buenas noches, Valdecanga Buenas noches, Fuenchi Buenas noches, Rosa Bienvenidos al Festival Flamenco Qué bonito, ¿eh? Cómo nos hemos reído, ¿eh? ¿Qué os ha parecido vuestra estación? ¡Penomenal! ¡Penomenal! Tú no tienes vergüenza, ¿no? No la conoces, no Pues te la tenía que haber presentado En fin Cristo Sí, perdona Yo te digo una cosa, a mí me ha gustado lo que han hecho, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Francamente me ha gustado ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que es que aquí el jurado soy yo, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que como el director soy yo Algo podré opinar, ¿o no? ¿Sabes qué pasa? Que da la casualidad Es que yo ya tengo otro programa, ¿sabes? O sea, a mí yo esto vengo porque me da dinero, ¿sabes? Ya, pues, pues Vente a otro programa porque fíjate Valdecanga, ¿cómo lo han hecho? ¡Bien! Venga, hombre ¿Sabes? O sea, creo que aquí el que sobra ser es tú, ¿sabes? Listo Está pasando lo visto Valdecanga, ¿sobro o no sobro? ¡Sí! Pero sí, ¿qué? ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Quién quiere abuchear, que abuchee a Risto! ¡Lo mismo! ¡Carlos! ¡Risto! ¡Carlos! ¡Rosa! 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 ¡Tiene un buen día! ¡Tiene un tocaboz, pero agradable! ¡Muchas gracias! ¡Bonita! Después mira en el bolsillo, a ver si te queda dignidad ¡Ja, ja, ja! Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para esta dos chicas tan guapas Muchas gracias ¡Eh! Muchas gracias, muchas gracias Gracias, un fuerte aplauso para Risto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Hola, fondo norte! ¡Hola, fondo sur! Pasaste ayer por casa ¡Casa yo pasé! Y dióste a mi abuela ¡Casa abuela yo la vi! ¡Adiós, fondo norte! ¡Adiós, fondo sur! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Todos! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Y el movimiento! ¡Y el que no levante las manos! ¡Que le salga! ¡Albordada! ¡Los manos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Gracias por ver el video. Oh, you know I'm crazy tonight, my son As it won't start shaking, you realize we could come rising You're not a bad thing to do I'm too late, I'm too late 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 I'm too late, I'm too late